Bienvenido seas una vez más al canal. Muchas gracias por estar aquí. Te agradezco por darle play al video. Deseo que estés pasando un día lleno de amor y de felicidad al lado de tus seres queridos. En el día de hoy comparto en cómo preparar un rico y delicioso frijol con chipilín. Es una receta muy fácil y sencillo de preparar. Los ingredientes para esta receta serán frijoles negros, dos ramos de chipilín, dos dientes de ajo, una cuarta parte de cebolla y sal al gusto. La marca de frijoles que vayas a utilizar es opcional. A mí me gusta esta marca de verde valle porque estos frijoles al momento de cocerse los granos se ponen grandes. Pero el detalle de estos frijoles es que si se tarda en cocinarse al lado de los frijoles pequeños. Más o menos se toman por medio de tres horas a tres horas y medio para que estos frijoles se cocinen bien. Pues lo primero que hacemos, ¿no? Teniendo nuestras ramas de chipilín, lo que vamos a estar haciendo es tomar la ramita, quitarle las hojas de una en una. Si pueden ver, esta es la rama, la rama pequeña. Esto no se cocina porque es muy pero muy duro por más tiempo que lo tengamos en el fuego. No se cocina y solamente vamos a estar utilizando las hojas. Solo las retiramos y sacamos las hojas. Pues yo ya me había adelantado, ¿verdad? Yo ya le quité las hojas a casi todas y solamente le quitamos. Miren, así tomamos con el dedo y la retiramos. Y así sucesivamente estas ramitas al momento de hacerlo hay que hacerlo con mucha paciencia porque solamente necesitamos la pura hoja del chipilín sin esto. Esto no, esto sí no se cocina porque la textura es muy duro y solamente ocupamos las hojas. Seguimos quitando las hojas y así hacemos con todas las ramas, ¿no? Hasta quitarle todas las hojitas sin que nos vayan las ramas porque eso no se nos va a cocinar. Es muy importante que solamente le quitamos las hojitas, solamente le ocupamos las hojitas y va a quedar así. Y una vez que le retiramos la hojita nos va a quedar esto. Esto sí no lo ocupamos porque es muy pero muy duro. Solamente nos quedamos con las hojas, así. Y así sucesivamente le quitamos las hojas a todas las ramas. Yo aquí ya tengo todas las hojas. Están muy pero muy, bueno, se me cayeron, perdón. Suele suceder. Están muy pero muy bonitas las hojas, están muy pero muy verdes. Y lo que vamos a hacer es ponerlos a lavar muy bien. Es muy pero muy importante lavarlos bien. Voy a estar utilizando dos tazas de frijoles. Solamente van a ser dos tazas de frijoles. Y también lo vamos a estar lavando muy bien. He colocado seis tazas de aguas sobre esta olla. Esta olla es de cinco onzas. Y como dije previamente es muy importante solamente quitarles las hojitas. Voy a darse cuenta. Esta es la ramita. Esto no se va a cocinar porque es muy duro. Solamente le vamos a estar quitando las hojitas. De esta manera con las mismas uñas los va a estar cortando. Solo vamos a ocupar las hojas sin utilizar esta rama. Esta no la vayan a colocar junto a los frijoles porque son muy duros. No se cocinan de verdad que a pesar de que se vea muy delgado. La textura es muy muy duro. Solo quitamos las hojas. Las uñas. Con la misma uña las cortamos. Cortamos, 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 asegurándose de no llevándose la ramita. Quitamos aquí las hojitas. Este tiernito sí se puede cocinar. Ese está tiernito y está suavecito. Quitamos, quitamos. Esto es con la uña. Como les digo, con mucha, con mucha paciencia. Estos chipilines en frijol son deliciosos. De verdad me encantaría que probaras la receta. Sé que te va a gustar porque es muy muy rico. Y vea si queda. Solamente queda la ramita. Lo único que retiramos son las hojas. Y siempre asegurándose de no llevarse estas ramitas. Es muy importante que no coloquen estas ramas porque son muy duras. El agua ha empezado a hervir. Es momento de colocar los frijoles. Como pueden darse cuenta, estamos a unos minutos para que sean las 8 de la mañana. Como les comentaba anteriormente, los frijoles toma más o menos un término de 3 horas a 3 horas y media para que se cocinen. Y solo nos vamos a estar guiando por medio del reloj. Colocamos los frijoles ya previamente lavados. Sal al gusto. Los dos dientes de ajo. Y la cebolla. Le vamos a bajar la temperatura al fuego. Estos frijoles se van a cocinar a temperatura suave, normal. Vamos a bajar al número 4. Y vamos a tapar. Y ahí lo dejamos cocinando con el fuego muy lentamente. Ha transcurrido una hora y media. Ha llegado el momento de colocar las hojas de chipilín. Pero antes de eso vamos a estar retirando la cebolla y el ajo ya que están muy cocinados. Y lo que no queremos es que se deshaga dentro del frijol. Hemos retirado la cebolla y el ajo porque a veces es muy desagradable encontrarlo en el plato. Colocamos las hojas de chipilín previamente lavado. Estas hojitas ya las he lavado previamente. Volvemos a colocar un vaso con agua y después revolvemos muy bien. Si a usted le gustan los frijoles con mucho caldo puede agregarle un vaso más de agua. Esto es opcional. Yo solamente le agregué uno. Pero si le gusta con más caldo puede agregarle dos vasos con agua. A pesar de que las hojas de chipilín se ven muy suaves y delgadas también toma un tiempo para la cocción. Entonces es importante colocarlo una hora y media antes de que se terminen de cocinar los frijoles. Para que las hojas también empiecen a ponerse suave de una textura blandas. Volvemos a tapar. Y solo es cuestión de esperar a que se termine de cocinar los frijoles con chipilín. Ya son a las 11 y ha llegado el momento de apagarle al fuego. Como les dije estos frijoles ocupan exactamente 3 horas para cocinarse. Ya los frijoles están suaves. También las hojas de chipilín están suaves. Y ya están listos para servir. Si pudieran percibir el olor, el aroma es muy pero muy agradable. Los frijoles con chipilín de verdad que son deliciosos. Aquí está. Al final de cuentas le tuve que agregar otro vaso con agua. Porque estos frijoles tardan mucho para cocinarse. Y al momento pues de tardar el agua se va consumiendo. Y a mi me gusta que tenga un poco de caldito. Y le termine poniendo un vaso más con agua. Y vamos ya a servir. Esperando que esta receta haya sido de tu agrado. Me despido de ti deseándote todo lo mejor. Deseo que tengas un día lleno de amor y de felicidad. Pero sobre todo muy bendecido. Dios te bendiga grandemente. Si has llegado al final del video, muchas gracias. Recuerda, nunca olvides en sonreír. Porque una gran sonrisa alegra al alma. No hay nada más bonito que ver todo con positivismo. Todo es posible. Cree en ti. Eres grande. Me despido de ti deseándote todo, todo lo mejor. Y a ser felices. A disfrutar del día como si fuera el último. Porque hay que ser felices con lo que tenemos. Si te gustó la receta, no olvides en regalarme un like. Y nos estamos viendo en el próximo video. Hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.